Después de amar hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me trastornan No puedo creer que esto suceda Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir al ver que quiero hablarte Y me ignoras, decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada Que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía O olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida Y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué hacer Sin tus besos Si contigo quiero hacer otro universo Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Vivir así sin ti mejor no tengo vida Vivir así sin ti prefiero morirme Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte Yo no entiendo tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Que al que el mundo se acabara tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no me pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome Siento que estoy loco por tu amor Y siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volvería sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Descanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho Nunca veis más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo Un palpitar Que despierta nuevamente Los suspiros y los deseos De comenzar el gran romance Con la bella dama Que ha venido a darme Sus ganas de amar Siempre al mirarle Suelo detallarla Su tierno tallaje Sus labios besar Siempre al mirarle Suelo detallarla Su tierno tallaje Sus labios besar En un paraje deshojado Lleno de ilusión Y pétalos rosados Llobiznando Sobre los dos Te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada En cada rinconcito del corazón Siento tenerte Juro que eres tú Mi única ilusión Tenlo presente Y te daré mi vida Te daré mi alma Hasta donde alcance Te daré mis ansias Te ves muy bonita Muy enamorada Con la fe del alma Serás mi adorada